Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensando en la suspición Manapa al amor, manapa de cama Obtiene lo que quiere, lo que le da la gana Pa' ti te consigue como Maru Fai Te trajeron la sin rovito Fai Ganamos los cócticos, los Fai Contigo queriendo mi sofá Yo quiero salvarte como derrot Pa' con lo que estoy inseguro Podría su presa y entro a mojó Que sé que te gustan las flores Tengo pa' de rosas rocas Que le voy a dar el día que te quete Fumamos la noche, quiero ser la violencia Me gusta los misiles, pero no foco con bus Mami haciendo flush Chao, chao, chao Que nadie se entera y calla Ey, te preocupo y se habla como dulce de ver Me pongo a pique de pop, mami, como un AMG Explotamos la disco, como tiene que Te voy a casar conmigo, más que espérate Pa' ti tengo chocas con un normal Me pongo a un bar, me pongo a un bar Me pongo a un bar, me pongo a un bar Me pongo al flot y voy a un bar Contigo queriendo mi sofá Si tú quieres chocolate, tengo el pique dorado Y si quieres una cartera, el valentino es tu trabajo La camisa es cristiano y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen sabuestro, ¿no? Si me voy a dar un filo, lo hago de la cara El norte está haciendo que me muere cuando tenga que ser un portero Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensando en la suspita Me lava el amor, me lava la cama Obtiene lo que quiere, lo que le da la gana Pa' ti tengo chocas con un normal Me pongo al flot y voy a un bar Me pongo al flot y voy a un bar Contigo que viene mi sofá Pa' ti tengo chocas con un normal Me pongo al flot y voy a un bar Contigo que viene mi sofá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.